Horóscopo de Libra para hoy, sábado, 25 de marzo de 2023. Te animarás a dar pasos que te colocarán adelante en tus asuntos económicos, Libra. Debes aplicar tu inteligencia a la hora de sacar adelante tus asuntos de dinero. Arréglate y prepárate si debes entrevistarte con alguien para un nuevo trabajo. La manera en que pongas a funcionar tus ideas marcará la diferencia de tu situación. Si no quieres discutir, no entres al trapo, si quieres, puedes evitarlo. No te aísles, te conviene mucho hacer vida social en todos los sentidos. Estás en un buen momento en el amor para reflexionar sobre tu vida de pareja y tomar decisiones. Para ser feliz, debes olvidarte de algunos temas ya superados del pasado. Tu estado de ánimo es excelente y tu salud no le va a la zaga, disfruta del momento. Te sientes con ganas de acometer cualquier clase de actividad. Si estás pensando en hacer una escapada, este es un momento favorable. Cada día tu horóscopo aquí.